Allí estamos en el 14. El 14 estaría entrando un pequeño pulso frío en Cordillera que puede demorarse. Si esto es así, lo que estamos viendo hasta ahora es que toda la zona del eclipse, en el centro sur de Río Negro, centro sur de Neuquén, está con áreas despejadas, todo lo que es precordillera, meseta, costa rionegrina para el eclipse, con algún periodo de viento, tal vez hacia la tarde, pero hasta ahora tenemos áreas despejadas para el eclipse. Hasta ahora, si no hay un cambio de condiciones, y en Cordillera puede haber algo de aumento de nubosidad en alta montaña, pero hasta ahora son condiciones para el eclipse la que estamos viendo para el lunes, pero hay que ir los próximos días actualizando. Entonces empieza la semana muy calurosa, se mantiene hasta el miércoles con algo de viento, luego viene viento y más templado a las temperaturas, y bueno, vamos a ver para el lunes cómo estamos, pero hay un periodo húmedo en Cordillera y frío.